Hoy quiero decir que tenemos como siempre, saben que nosotros tenemos siempre un invitado, dos invitados, un invitado o invitada, en nuestro caso, de consulados e invitados del interior del país. Boca es mundial y Boca es también del interior de la Argentina. En ese sentido estamos comunicados con un consulado muy especial que es Mirana de Venezuela, perdón, Mirana Venezuela de Los Ángeles, que ahí veo el escudo, que es el romance azul y oro. Mirana, buenos días, un placer escucharte. Abrí el micrófono, por favor. Ahí está. Ahora sí. Hola mis amigos, ¿cómo estás? Buenos días. Mirana, acá desde Los Ángeles y Mirana. Mirana. Mucho gusto a todos, a todas. Muy contenta de estar en el programa, miles de gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos muy contentos. Sí. Ser de Boca en Los Ángeles. Mirana. Y es bastante intenso. Acá lo sufrimos con bastante intensidad y un poco de complicaciones a veces también por el tema de que, este, como estaba contando el Pergolini, no tenemos cable directo para ver los partidos. A veces vemos los partidos de la Copa por box y a veces nos tenemos que conformar un poco con eso porque es muy complicado poder ver los partidos en horario, digamos, acá. Así que eso ha sido una de las significaciones que hemos tenido en este tiempo acá en Los Ángeles. Contanos cómo surge, bueno, vos, ¿cuánto hace que estás en Los Ángeles, Mirana? Una vida. Yo me vine a Los Ángeles cuando tenía 10 años. Soy originaria del sur, salte allá en Río Negro. Pero me vine a Estados Unidos en el 98. Así que ya llevo más de 22 años acá. Y sí, toda una vida. La pregunta que te iba a hacer es, ¿cómo surgió...? Vos eras muy chica cuando te fuiste de acá. ¿Por qué Boca? Si ya eras de Boca, tenías familiares de Boca. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es tu relación con Boca? Y en sí mi vida es Boca. Creo que eso lo traigo por ser argentina. Creo que es parte del ADN argentino de ser tan apasionado. Me acuerdo que antes de irme de Argentina, mi familia en sí son todos muy, muy bosteros. Y siempre venía a los partidos con ellos. Con mis tíos, con mis primos a los domingos. Era comer asado y ver a Boca. Así que eso es lo que me traje de allá. Y acá apenas me vine. Escuchaba los partidos por radio. Cuando podía verlos, los veía por TV. Y así más o menos fui manteniendo eso. Y tengo muchos amigos y familia en Argentina. Así que en ese entonces, cuando estaba más chica, llamarnos por teléfono, comentarnos el partido por teléfono. Cosas así. Y bueno, ahora es todo por WhatsApp, por Zoom. Un poco más, estamos más activos, digamos, en ese sentido. Sí, la pregunta que te iba a hacer es, vos te fuiste muy chica de acá. ¿Volviste a la Argentina? ¿Fuiste al templo a ver a Boca? Sí, sí. Volví un par de veces. Volví en el 2005, la primera vez. Que fue cuando Boca ganó la Sudamericana, si mal no recuerdo, en diciembre. Y me acuerdo que llegué y estaban todos festejando en el obelisco. Estaban todos mis primos esperándome para ir a festejar al centro. Y como que eso me quedó muy grabado. Y después, hace dos años atrás, más o menos, volví a viajar. Y estuve en el templo, sí, un tremendo... Creo que nunca lloré tanto en mi vida como cuando entré al templo. Es impresionante. Creo que todos los que hemos estado ahí nos damos cuenta de que es impresionante. Que no tiene explicación poder entrar y caminar por esos pasillos. Y tanta historia y tanta gloria, ¿no? Es muy lindo. Y les cuento que ella forma parte de la conducción del grupo de mujeres Ceneices del Exterior. Ah. ¿Cómo es eso? Claro, ese grupo empezó hace poco. Tuvimos una charla con el presidente. Estaban las peñas de exterior. Y, en realidad, solo hay dos mujeres presidentas de peñas en este momento. Y una es Patricia, que está en Honduras. Y yo soy la otra, que está acá en Los Ángeles. Patricia, la entrevistamos también. Claro. Y, bueno, el presidente nos dijo que él quería que la mujer tuviera más lugar en el club. Que quería que se formara un grupo donde las mujeres pudieran apoyarse, crecer juntas y sumar a la idea de ser más, incluir más a la mujer en el ámbito de todo, ¿no? Del club, en lo que es el deporte. Y así, como que empezamos con Patty y ahora tenemos bastantes chicas. La verdad no sabría decirte la cantidad exacta, pero tenemos chicas de Israel, de España, de Colombia, de Ecuador, de Toronto, en Canadá, en Estados Unidos. Así que va creciendo muchísimo el grupo. Es increíble la cantidad de fanáticas bosteras por el mundo. Esa es otra cosa que también no deja de sorprender el... Como siempre se encuentra alguien de Boca, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Yo te aclaro que este programa, a instancias de Florencia y a instancias nuestras, ideológicas, debe ser el programa más feminista de la radio argentina. Nosotros peleamos, defendemos, luchamos por que se integren las mujeres, especialmente en un mundo tan machinudo como es el del fútbol. Inclusive estamos promoviendo que las chicas jueguen al fútbol, con bastante resistencia, justo decirlo, antes de los partidos oficiales, para que puedan demostrar sus capacidades futbolísticas ante mucha más gente de la que la demuestran hoy. Excelente, me parece genial. Yo acá, en realidad, ahora estoy... Me están ayudando los chicos de Canadá, que ellos tienen una escuelita de fútbol, y estoy pidiendo consejos porque mi idea es también tratar de armar un... un equipo femenino acá. Yo jugué un tiempo también, y creo que estaría muy bueno poder tener un grupo de mujeres acá. Obviamente acá también la cultura del fútbol es muy diferente a la que tenemos en Argentina, y acá le dan mucho más valor al fútbol femenino que al masculino. Así que imagínate, es otra cultura. Acá se dan los partidos de la liga femenina, en los canales que acá se ven, y ven más a las chicas que a los varones, realmente. Así que, contamos con eso. ¡Felgencia! La liga femenina fue campeón del mundo, ¿no? Eso es, eso es el femenino. Sí, cuatro copas del mundo, las chicas. Sí, sí, siempre se ha destacado por ser un baluarte en fútbol femenino. Acá no, acá la verdad que el fútbol femenino todavía está relegado, han logrado las chicas tener contratos profesionales, y la verdad que para nosotros es un paso muy importante, y creemos que eso hay que expandirlo, ¿no? Nos parece excelente que estén armando. Contanos las actividades del consulado de Los Ángeles. Y bueno, nosotros por lo general, como casi todas las peñas, como es un poco difícil conseguir fondos, lo que tratamos de hacer es organizar eventos donde se puedan recolectar juguetes para las navidades, por ahí hacemos recolecta de lo que es comida, artículos. Ahora en invierno, acá, con este tema de que la pandemia, hay mucha gente indigente, mucha gente en la calle ahora que nunca antes lo habíamos visto, y por esa razón empezamos a juntar ropa, y por ahí vamos y las dejamos en algunas iglesias, las vamos donando, y nos tratamos de mover, porque en sí Los Ángeles es muy grande, y como tenemos gente por todos lados, por ejemplo, yo estoy en el área que es del Valle de San Fernando, y por ejemplo tenemos muchos hinchas en pleno centro de Los Ángeles, tenemos gente en lo que es el condado de Orange, que está como unos 45 o 60 minutos en coche, y ahí más o menos nos vamos repartiendo algunas actividades donde se puede ayudar a la mayor cantidad de gente posible, porque ahora con esto en la pandemia también se nos ha puesto trabas por el tema de que tenemos muchos casos, y no quieren que la gente salga, así que poder salir a hacer un trabajo social es muy complicado ahora. Eso te quería preguntar también, ¿cómo están viviendo? Porque las cifras que nos dan a nosotros, o que recibimos, son cifras realmente impresionantes, de la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos en Estados Unidos. Sí, nosotros en California empezamos muy bien, empezamos bien, entre comillas, ¿no? Porque pasó lo que pasó en Nueva York, y el gobernador acá mandó a todo el mundo a la casa, dijo, por favor, no salgan, no tenemos el equipamiento, y bueno, empezamos bien, pero ahora hace como, ¿qué será? Un mes quizás empezó a reabrir todo de a poco y aumentaron los casos tremendamente, o sea, teníamos 5.000, ahora tenemos, en un principio teníamos 5.000, ahora creo que ya están por los 10.000 casos, hay 9.000 muertos, o 9.000 contagios, y todos los días, y yo te cuento una experiencia personal, yo trabajo con un abogado de migraciones acá en California, en Los Ángeles, y por más que nos cuidemos y todo con máscara, como una semana atrás tuve que salir corriendo, hacerme el test, porque uno de los clientes que había venido nos llamó por teléfono para decirnos que toda la familia tenía COVID y que estaba casi 100% segura de que estaba enferma también, y nada, como tratamos con gente todos los días, era como algo muy urgente, así que tuve que llamar un montón de lugares para tratar de conseguir un test, fue todo un tema también conseguir el test, porque si no tenés el test, sí. El test no es público, digamos, no es que vos llamás al Estado, acá nosotros llamamos a un número que es el del Estado, y vienen y se testean, digamos. Claro, no, acá es totalmente diferente, acá, bueno, si tenés obra social, obviamente te atienden enseguida, porque es privado, el público sí te lo están ofreciendo, pero es mucho más difícil tener acceso, porque imagínate que la gran mayoría de la gente acá no tiene obra social, y es todo a través del público, el conseguir que te hagan el examen, puede tardarte días, como tenés que manejar muy lejos a otra localidad para hacértelo, porque se van todos los testeos en un día. Entonces, por ejemplo, yo toda la zona que cubría donde vivo yo, estaba todo, no había el ocupo para mí, tuve que manejar casi 45 minutos a otra parte para que me lo hagan en el coche, y así lo pude conseguir a los dos días después de haber llamado, y he tratado de hablar con alguien, y me lo hicieron porque también tengo obra social, y por ese medio también como que me agilizó un poco las cosas. Claro, sí, sí, totalmente. ¿En Los Ángeles juega el equipo de Guillermo Barros de Queloto, o me equivoco? Sí, ellos están en Scars, que sería otro condado, pero sí, 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 está el LA Galaxy, y también está el Los Ángeles Football Club, que está acá en pleno centro, digamos, son los dos equipos, el clásico, digamos, ahora, ¿no? El LA Football Club empezó hace, si mal no estoy, será dos años atrás, tres años atrás, y es muy popular ahora, más que el LA Galaxy, pero yo le voy al Galaxy por los colores, por Guillermo, por Pavón, así que yo no cambio. Pavón, Pavón, hablando de Pavón, Pavón tendría que volver a Boca a fin de año, lo estamos esperando. ¿Cómo lo fuiste a ver? ¿Sabés si está bien, está mal, cómo estás jugando? ¿Tenés alguna idea, vos por lo menos que estás ahí, insisto, digamos? Sí, yo fui, fui a un par de partidos, los fui a ver, acá saca diferencia, Pavón, porque con la velocidad que tiene, y con los jugadores que hay acá, vas a caminando por atrás, ¿no? Pero, no, la verdad que cuando llegó le fue muy bien, tuvo muy buenas, muchas buenas asistencias, se llevaba muy bien con Slatan, muchos goles, entonces estaban todos muy contentos, ahora que se fue, como que le está costando un poco más, porque creo que todavía no se entiende con los compañeros, y trajeron al al Chícharo, Chicharito Hernández, sí, creo que es, y estuvo lesionado, así que no viene jugando, creo que ahora vamos a ver cómo funciona esa dupla, y bueno, acá empezó la MLS hace poco, y en el Clásico perdió feo, Guille, creo que perdió 6 a 2, con acá, con el otro equipo de Los Ángeles, y bueno, quedaron afuera, ya prácticamente de lo que es este, el torneo, digamos, no pelean nada. El Chícharo ya debe estar casi de vuelta, ¿no? Sí, sí, debería, debería, esperemos que sí, porque en sí, todo, mucha de la promesa que trajo en sí para el equipo venía por él, porque tiene renombre, y bueno, al irse Slatan necesitaban un delantero con experiencia, ¿no? Te hago una pregunta, ¿el fútbol en Estados Unidos es de los latinos o los propios americanos, por decirlo de alguna manera, nativos, ya no sé si hay nativos en Estados Unidos, pero digo, ¿junta gente de Estados Unidos o es un deporte más marginal de los latinos? tenés de todo un poco, lo que pasa es que no es el fútbol acá como te explicaba, no es que acá en Estados Unidos es el fútbol americano, no es el fútbol soccer, como le dicen ellos, pero se empezó a popularizar un poco más con el tema del femenino los ves más, ves más a los norteamericanos latinos en los partidos de mujeres, ponele, y en lo que es acá Los Ángeles, yo te puedo hablar por Los Ángeles, está llenísimo de latinos y vas a la cancha y todos hablan español, muchos de los cantos tienen tonada latina por el ritmo de las canciones y son más pasionales, entonces vos podés ponerle al grupo de hinchas atrás del arco y son los que cantan y la gran mayoría son latinos o no se van a ver muchos norteamericanos, pero sí, están por ahí, están por ahí. Tampoco los vamos llevando, sí. Los vamos llevando, eso es lo que yo, por ejemplo, con esto de Boca me ha pasado que yo soy, hablo con todo el mundo y me pongo la camiseta de Boca, me pongo la de Estados Unidos, me pongo la de Argentina y me atrae, se preguntan esa camiseta de dónde es o de qué se portó y me pasa que por ejemplo con la de Boca me la ven y enseguida me dicen ¡Oh, Argentina! ¡Messi! Me gritan y le dicen ¡Riquel, me te ves! y me dicen ¡Tes! ¿Viste? Cosas así. Pero cuando vinieron acá estuvieron, hicieron una gira hace muchos años, estuvo muy lindo, hubieron muchos hinchas de Boca y así, yo pienso que es la mejor manera de atraer al norteamericano a que se acerquen porque si no los jugadores si no los tenés, es mucho más difícil y vos les podés decir ¡Sí, Boca! Hagamos un partido y pueden venir a juntarse con vos a ver un partido y te ven gritar que te ponés re loco por un gol y te dicen ¡Argentina! ¿Viste? Es como ¡Too much! dicen ellos pero no, la pasan bien cuando los traes la pasan bien se divierten pero sí, creo que ya de a poco van a caer ¿Vos sabés que no? Sí ¿Cuáles son tus ídolos en Boca? Es muy difícil esa pregunta Podés tener unos cuantos Sí, sí Yo crecí viendo viendo a Román a Carlitos me gustaba mucho Seba Bataglia dominaba mucho porque cuando jugaba me gustaba jugar también de cinco entonces copiaba ¡Oh, muchas! Sí y me gustó Cassini también porque pegaban mucho con el flaco Schiavi atrás todo lo que era golpe me gustaba Pasión Bostera Pasión Bostera es eso Llegar un poco sí, sí, sí pero no, todo yo creo que como hincha de Boca a todos nos gustan algunos jugadores Román para mí fue impresionante pero Palermo también los goles de Palermo no se olvidan más y nada tenés muchos goles recuerdos yo te quería comentar que hoy el diario deportivo más importante de la Argentina no sé si es el más importante pero por lo menos el más leído no es importante pero es de River no se confía es de River no sé que es Olé que es el diario deportivo que creo que es el único diario deportivo que hay hoy en la Argentina destacan su título de etapa con su lado de Boca en todo el mundo es decir este trabajo que se empezó de abajo trabajando con las peñas del exterior y demás hoy estamos en la etapa del diario más importante se ha hecho un trabajo extraordinario ahí bueno queremos agradecerte porque estamos en la etapa Boca y la verdad que fue una iniciativa fuerte del azul y oro y bueno vemos los frutos hoy ¿no? Sí a mí la verdad me puso muy contenta creo que ya era hora de que bueno Boca vende siempre ¿no? pero es lindo que se se resta el trabajo que llevan haciendo estas peñas consulados hace muchos años porque creo que como comentaba creo que Carlos fue que decía que cuando ellos llegaron al club se dieron cuenta que la gente del exterior estaba como olvidada estábamos en un cajón y creo que es muy bueno muy importante que ahora se acerquen al socio no solamente al socio que está en Argentina sino los que estamos afuera porque nosotros también sufrimos y sentimos la misma pasión queremos ver los partidos queremos saber qué pasa en el club y creo que todos soñamos en algún momento estar en la cancha o poder ir creo que es un gran paso y ojalá que empecemos a salir en más tapas ¿no? Sí la verdad que ha sido un trabajo extraordinario y la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser los que impulsamos este trabajo y nos sentimos realmente agradecidos por lo que hacen ustedes allí no solamente trabajo social sino además transmitir un poco de la Argentina ¿no? El fútbol es un deporte que se ha globalizado y ahora vemos que también entra a Estados Unidos despacito pero también nos encanta que haya entrado por el lado del fútbol femenino ¿no? Sí yo hace poco les dije a los chicos que quiero una gira de las gladiadoras en Estados Unidos y que esté dispuesta a trabajar día y noche para que se cumpla así que esperemos que que empiecen a pensar Flor vamos a tener que empezar a poner presión Ahí estaban a fin de julio el diario Página 12 sacó una nota de que Natalie Portman junto con otras celebridades de Hollywood y hasta Serena Williams financiaron la creación de un equipo en Los Ángeles femenino porque estaba fomentado mucho todo lo que tenía que ver con los jóvenes pero bueno fomentaron un equipo un grupo así que tendremos que llamar a Natalie Portman creo que vamos a hacer Sí, sí, sí acá revolucionó la noticia porque imagínate que está en los perdón Los Ángeles estuvo en equipo hace muchos años y después por cosas de que no había no llegaba mucha gente tuvieron que cerrarlo y ahora con toda la movida del fútbol femenino imagínate hace mucho tiempo acá yo vengo insistiendo que no puede ser que Los Ángeles siendo una de las grandes ciudades no tenga un equipo de fútbol no tiene lógica así que me escucho Natalie Miriam Miriam tenemos que ir a la tanda te queríamos agradecer profundamente que hayas salido al aire para nosotros es muy importante comunicarnos con la gente que está en el exterior justo ahora que se cumple la fecha hace 42 años que obtuvimos nuestra primer copa intercontinental así que doblemente es una forma de celebrarlo de ese triunfo y de celebrarlo con ustedes que están afuera es una alegría y nos comprometemos a que la agrupación azul y oro va a llevar adelante la iniciativa de que vayan las chicas a hacer la gira en Estados Unidos particularmente en Los Ángeles te mandamos un beso muy grande y el agradecimiento que hayas participado en nuestro programa un beso enorme a todos muchísimas gracias nuevamente así que espero que sigamos la próxima ¿no? sí seguimos en contacto estamos viendo gracias chicos acabamos de hablar con Miriana Valenzuela desde el Consulado de Los Ángeles nos vamos una tanda y luego seguiremos con Bócalo de la Cuna con Bócalo